Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. El expresidente Juan Manuel Santos lo publicó en una fotografía donde luce una camiseta que dice, siempre fashion, nunca facho. Facho, evidentemente, pretendiendo hablar o pretendiendo dar de entender que él nunca comulga con las ideas fascistas o del facho, precisamente. Pues muy bien, yo quiero traerle un fragmento de un libro que he leído con mucho detenimiento y es precisamente uno que es de Emilio Gentile. Se llama ¿Quién es fascista? Es una excelente obra donde se pregunta y hay un análisis sobre si vuelve el fascismo, si son fascistas, Trump, Erdogan, Orbán, Bolsonaro, Salvini y si realmente es posible hablar de fascismo hoy, en el siglo XXI, después de más de 100 años de fundación del fascismo en Italia, siete décadas después de la caída de Hitler y de Mussolini y de cómo las redes sociales y los medios de comunicación alertan sobre el ascenso del peligro fascista, pero nadie entiende quién es fascista. Por eso es tan interesante poder leer a Emilio Gentile, un gran escritor, politólogo, un gran analista de la realidad respecto del fascismo. El doctor Emilio Gentile es profesor emérito de la Universidad de Roma, la Sapiencia y miembro de la Academia Nacional de Licencia. Es uno de los principales historiadores del fascismo italiano en todo el mundo y pues ha estudiado de la política al dedillo. Pues muy bien, leyendo a Emilio Gentile, Jair, encuentra uno que por lo menos durante 1924 a 1934, un decenio, los comunistas acusaron a los antifascistas, socialistas, republicanos, liberales, democráticos y conservadores de ser fascistas. Oiga usted muy bien eso. Pero además, también reseña Emilio Gentile, que el adjetivo fascista no deriva del sustantivo fascismo, sino que lo ha precedido originado en el sustantivo fascio. En el lenguaje político italiano, el término fascio se usaba frecuentemente en el siglo XIX, oigan ustedes muy bien esto, como sinónimo de la asociación de la izquierda republicana y popular. Estaban los fascios, obreros de la Italia del norte, y los fascios de los trabajadores sicilianos a finales del siglo XIX. Y parece que con referencia a estos últimos y a su agitación en 1893, se usó por primera vez el adjetivo fascista. Creo que queda clarísimo de dónde nace el término, precisamente, fascio y fascista. Vean ustedes también, durante todo el periodo de 1919 y 1920, el movimiento fascista estuvo formado por una agrupación política que se consideró transitoria por el propio Mussolini, que luego de la expulsión, que tras la expulsión del Partido Socialista, quedó prácticamente aislado políticamente en la escena nacional, desde finales de 1914 hasta finales de 1920. En ese periodo, le gustaba proclamarse hereje y alegórico a toda organización disciplina y dogmática del partido. Pero bien, el fascismo nace entonces, precisamente, de esa pelea entre el socialismo y el comunismo, y, precisamente, de ahí salen los fascios, que son organizaciones de izquierda. Entonces, aquí Petro, compañía y demás, hacen carrera diciendo que fascistas son los que están en la derecha. Pues uno no entiende cómo puedan decir eso. Muy interesante, porque además es que tanto el fascismo como el nacionalsocialismo y el comunismo tienen una misma raíz ideológica, vienen de una misma madre, que es la filosofía de Hegel. Y es como este direccionismo por parte de un Estado omnipotente, omnisapiente, omnipresente, que debe dirigirlo todo, que de alguna manera aniquila y ocupa los espacios que ocupaba tradicionalmente la sociedad. Pero no solo eso, sino que es curioso que hoy en día, por ejemplo, a los conservadores, yo soy conservador, o a los uribistas acá en Colombia, se les identifique como de extrema derecha o como fascistas. Cuando recordemos que el primero en advertir la amenaza fascista en Colombia fue precisamente un conservador, fue Laureano Gómez. O, por ejemplo, que Sir Winston Churchill, primer ministro británico conservador, fue el que luchó a muerte con el nacionalsocialismo de Hitler para derrotarlo. Entonces es ridículo que ahora digan que los fascistas somos los conservadores, somos los uribistas. Y es aún más ridículo en el caso de los uribistas, porque digamos que en términos ideológicos Uribe no es propiamente lo que se diría un conservador, ni siquiera se catalogaría como alguien de derecha o de extrema derecha, porque Uribe es, en términos ideológicos, un socioliberal. Es liberal, claro. Claro, es socioliberal. Creen en las instituciones, creen en la seguridad, creen en el orden, por supuesto. Y si lo analizamos simplemente desde ese término, digamos, de la seguridad democrática, uno podría decir, hombre, la ideología de este tipo se enmarca en la derecha. Pero no es tanto así cuando se miran sus políticas sociales, sus políticas económicas, por ejemplo, el Fortalecio, el Programa de Familias en Acción, y estas son políticas que se enmarcan más, digamos, en la centroizquierda. Claro, en el Estado asistencialista. Exactamente. Entonces, lo que yo diría es un poco como que es una deshonestidad intelectual por parte de la izquierda, pero es que además es una estrategia de catalogarnos a nosotros como fascistas, porque esto obviamente tiene una carga semántica negativa, peyorativa, nos llaman peyorativamente a los conservadores y a las personas de derecha o de centro derecha, como fascistas, cuando en realidad no lo somos. No hay nadie más antifascista que un conservador. De hecho, aquí tomo una frase que tiene la senadora María Fernanda Cabal, y es que los socialistas y los comunistas odian, no odian, o su mayor odio es lo que ellos mismos son, y por eso resultan rotulando a las personas que son sus contradictores políticos de lo que realmente ellos representan. Entonces, es un poco de trasladarle su propia condición al otro, negándose ser lo que realmente son. Y es que el fascismo, el comunismo y el socialismo son teorías colectivistas que, como usted bien lo decía, Jair, hace un segundo, propenden por presentar al Estado como ese gran papá que todos debemos atender, acudir y arrodillarnos ante él, evitando que haya libertades de la ciudadanía. Y eso es lo que busca el fascio, exactamente lo mismo. Y por eso, por ejemplo, cuando ustedes ven al señor de las bolsas hablar de política, propone que el Estado tiene que educar a los hijos de los ciudadanos, el Estado tiene que subvencionar, dar ayudas, darle posibilidades al ciudadano, y todo gira en torno al Estado, eliminando cualquier papel de libertad del individuo en sociedad. Ese es el fascio. Entonces, cuando nosotros vemos al señor expresidente con la camiseta que dice nunca fascio, pues, a qué vaya contrariedad la suya, ¿no? Detesta lo que él mismo es, entonces, y así lo propone la sociedad. Lo peor es que aquí hace carrera, y entonces algunos, inclusive periodistas, a la ligera, sin haberse leído un solo libro en la vida, salen a decir No, es que el fascismo en Colombia de la derecha, por Dios, o sea, a ver, lean al Guito. Y por lo menos lean a este hombre que es el más enterado, Emilio Gentile, sobre el tema del fascismo, porque además lo ha estudiado. Y él puede decir al final de esta obra, que es una magnífica obra, muy corta, es una obra que no tiene más de 210 páginas, al final dice, no, de hecho, es difícil poder hablar de fascismo hoy en el siglo XXI, por cuenta de los nuevos cambios. Hay otras tendencias, claro, que recogen lo peor de las que hubo, claro, el comunismo, el socialismo, el fascismo, inclusive los bordes del nacionalismo, y hace unas críticas interesantes respecto a ello, pero dice que esa génesis de lo que hubo entre los socialistas y comunistas, previo a Mussolini, son el origen del fascio, esas organizaciones de izquierda y de extrema izquierda que se pelearon entre ellos. Entonces, cuando proponen, por ejemplo, que Hitler era fascista, lo proponen fascista y dicen es que era de derecha. Sí, fascista, claro, pero de derecha nunca. ¿O es que olvidan cómo se llamaba el partido de Adolfo Hitler? Sí, lo que sucede es que, según un profesor de la Universidad de La Sabana, ahorita no recuerdo su apellido, vi clase con él, y él lo que explicaba era que, digamos que a diferencia del nacionalsocialismo y del fascismo con el comunismo, con el socialismo, que como usted bien lo dice, son colectivistas, radica sobre todo en su espiritualidad y en el sentido de nación. Digamos que para el nacionalsocialismo y para el fascismo es muy importante la espiritualidad de la nación, la fe, la religión, como esos valores comunes. Para el comunismo, para el socialismo no es tanto así. Entonces, en ese sentido, digamos que en ese rescate de los valores tradicionales, de la fe de la nación, es por la razón en la que enmarcan estas dos ideologías en la extrema derecha. Pero mire, le cuento algo muy interesante y es que Miguel Santa María Dávila, que es el director de la Sociedad Bolivariana de Colombia, fue embajador en Rusia, gobernador de Cundinamarca, albarista él, un tipo con un recorrido político y además un académico sin igual de los más importantes del país y que además conoció cuando era pequeño a Jorge Eliezer Gaitán. Él decía que si en Colombia ha habido un fascista, el fascista ha sido Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán creció y se educó en la Italia de Benito Mussolini, pero bueno, ese es otro debate muy interesante, pero él en realidad no reivindicaba propiamente la ideología socialista o comunista, sino más bien la ideología fascista. De resto, decir que en Colombia ha habido fascismo, en realidad es una falta de sinceridad académica, intelectual, es algo totalmente ligero y como usted dice, la prensa hoy en día lo utiliza a diestra y siniestra para señalar o para descalificar a ciertas personas que están, digamos, dentro de la derecha. Pero es que incluso uno podría preguntarse, ¿en Colombia en realidad gobernado de la derecha? Yo creo que en Colombia, Colombia más bien históricamente, aunque el pueblo, la sociedad ha sido de derecha, en realidad, por ejemplo, Álvaro Gómez Hurtado decía que en Colombia había más conservatismo que partido conservador, haciendo alusión a eso, que Colombia era un pueblo, digamos, tradicionalmente de derechas, en realidad en el Estado, en el gobierno no ha sido tan así. En Colombia más bien ha habido como unos gobiernos de centro, incluso centroizquierda, centro-derecha, recordemos que la mitad de la historia ha sido escrita por el Partido Liberal, y el Partido Liberal pertenece a la Internacional Socialista. Un presidente como Ernesto Samper Pizano ahorita integra el Grupo de Puebla, y el Grupo de Puebla es un grupo de talante socialista, progresista y socialdemócrata. Es decir que a Colombia la ha gobernado la extrema derecha, eso no es cierto. Uno podría decir tal vez que en Chile, claro, efectivamente, después de la constituyente, después del gobierno de Pinochet, se implementaron las políticas de libre mercado, de autoridad fuerte, etc. Claro, Chile es un ejemplo donde la derecha ha gobernado, y mire lo que es hoy por hoy, un país con el PIB per cápita, uno de los PIB per cápita más altos de América Latina, pero decir que Colombia ha sido gobernado por la extrema derecha, y decir que en Colombia hay fascismo, eso en realidad es una burda mentira. No es cierto. Pues interesante explicación la que hemos podido darle a nuestra audiencia sobre lo que es el facho a propósito de este nuevo intento propagandístico del expresidente Santos que resuelve desligarse de lo que él es. Seguramente siempre facho, nunca facho. Vaya usted, vea las contrariedades de la vida. Ahora le propongo que le demos una mirada a un hecho que no puede pasar desapercibido. Mire, Jair, en esta carrera larga del periodismo y del derecho, hemos tenido la oportunidad de estudiar, por ejemplo, cómo en Alemania, cómo en Perú, cómo a ver otro en España, estos países decidieron negar la posibilidad de la apología al terrorismo, así tal cual. Y esa apología al terrorismo pasa porque no se puede permitir que en ningún país que haya soportado, sobrevivido, que hubiera padecido el terrorismo de un grupo criminal o de un criminal, el caso de Hitler haber matado a cuantos millones de judíos, el caso de Sender Luminoso en el Perú, el caso de la banda terrorista ETA en España, pues se impide que los ciudadanos puedan hacer expresiones de alegoría o de exaltación o de homenaje a los terroristas. Natural, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre que se pueda hacer una exaltación de un terrorista? A nadie. Pero bien, en Colombia sí, sí pasa. Porque en Colombia cuando salen a hacer protesta, cuando salen a manifestarse, sacan las banderas de grupos terroristas y lo hacen. Y nada pasa. En el Perú sí pasa. En España sí pasa. Y en Alemania sí pasa. Al punto que hacer el saludo nazi, pues tiene unas consecuencias. En Colombia no. En Colombia se usa la camiseta de Pablo Escobar, se usa la camiseta de jefes de la guerrilla de las FARC. Es más, se hace propaganda abiertamente en redes sociales y no pasa nada. Pues muy bien, hablando de eso, no nos puede sorprender, pero existe la famosa Escuela de Formación de Jóvenes Alfonso Cano, que lanza el grupo de comunes, antes llamados FARC. En ese lanzamiento participaron, entre otros, se dice, por parte de los medios de comunicación, participaron 164 personas y había jóvenes entre esas 164 personas de entre los 14 años y los 28 años. ¿Qué? Porque estaban hablando de cómo llegar a la paz, de cómo promover la implementación, implementación que les sirve mucho a los que dijeron haber dejado las armas. Y se reunieron con los de primera línea también para hablar de la paz. ¿Hasta cuándo el Estado colombiano permitirá que se siga utilizando el nombre de terroristas, de criminales, para poder formar disqueescuelas del pensamiento? Además, también me dice un oyente nuestro muy bien enterado, que no, que también existe otra escuela que se llama Escuela Manuel Marulanda Vélez. Entonces, ¿por qué en Colombia así? Y le pregunto, Jair, ¿usted cree que si le llamaran a una de esas escuelas, no sé, Escuela Castaño, pensarían igual o habrían un gran alboroto en el país y todo el mundo estaría indignado? Es que ningún narcocriminal debe llevar, su nombre debe ser usado para una escuela de formación de nada. Es que a nadie se le ocurre y esas cosas solo suceden en este país y nadie puede decir absolutamente nada porque el que levante la voz es un enemigo de la paz, es un facho, es un paraco, es, bueno, enseguida salen a descalificarlo, pero es que a nadie se le ocurre. Es que nada más basta analizar y repasar el prontuario criminal que tenía ese señor Alfonso Cano. Mira, estoy acá leyendo un artículo muy interesante del diario El País de España, perdón, mentiras, del diario El País de Cali, donde habla del prontuario criminal de Alfonso Cano. Dice que a lo largo de su vida delictiva se emitieron más de 200 órdenes de captura en su contra, además de tener una círcula roja de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol bajo cargos de rebelión, terrorismo, homicidio y secuestro. Y hacen una lista de las tomas que se hizo, de los secuestros que ordenó, de los asesinatos que cometió, de las fincas que se robó. Es que es innumerable, si me pongo a mencionar todo su prontuario delictivo, se nos va el tiempo de aloír y no podemos terminar de denunciarlo. Pero en realidad es sumamente preocupante que ese tipo de cosas sucedan en el país. Pero ¿cómo se lucha contra esto? En realidad uno ya no sabe, porque hay como una censura mediática a todo aquel que hable en contra de las FARC, porque quedaron bautizados como los buenos, los perseguidos por el Estado, los héroes de la historia colombiana. Realmente es muy triste y bueno, no se sabe uno si esto vaya a tener solución. Si los tenemos en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, pues ¿qué podemos esperar de más? Pues muy grave. Y lo peor es que pontificando de política y de moral en los más altos cargos del Estado. Bueno, pues lo invito a que demos finalizado nuestro al oído y vamos con un invitado muy especial para esta casa, el representante de la Cámara, Cristian Garcés, por el Partido Centro Democrático en el Valle del Cauca. Y entre tanto, les hablábamos a ustedes.